Es muy importante el que Francia nos conozca mejor y el que nosotros conozcamos mejor a Francia. El Tadé de México se presenta como un evento plenamente multidisciplinario, con un cercle incontournable. El Tadé de México que es una cuestión de aspecto judicial y que es una cuestión separada de toda la relación. Es eso nuestro deseo. Yo quiero, en tant que presidente de Estado, dedicar la Francia y México a Florence Cassez. Para nosotros, es una muy buena cosa. Nosotros hemos logrado encontrar con el presidente Sarkozy y con la señora Agnès-Marie. Nosotros hemos logrado encontrar una solución que conviene a todo el mundo, que conviene a Florence, que no blese a nadie. Yo quiero hablar como un amigo de la Francia. Así que, en tant que las condiciones indispensables del desarrollo del año de México, conforme a los términos acordados por su realización, no serán reunidos, El gobierno de México será, maldito, en la imposibilidad de participar en las actividades. El presidente Sarkozy y con la historia de la Francia. Es todo. Le montre, on peut avoir des moments de tension, mais le socle de ce que nous partageons doit nous permettre de retrouver le chemin du dialogue. Je ne sais pas s'il appartient à Mme Alion-Marie de donner son démission, ce n'est pas mon problème. Je sais qu'il appartient au Président de la République de se séparer d'elle dans l'intérêt de la France et de son image dans le monde. Mais ce que je suis convaincu, c'est que tous les Français et tous les parlementaires et tous ceux qui sont acteurs dans la vie, dans la vie politique française, oui, le souhaitent, le souhaitent. Et nous serons quelques-uns à tout faire pour que l'ensemble de cette dynamique puisse continuer à se perpétuer. Pour que les relations entre le Mexique et la France continuent à être des relations normales. L'actualité se concentre aujourd'hui sur la situation de France. Nous avons amitié et respecte pour le Mexique et le peuple mexicain. Et nous avons la gravité de la situation en attirant le monde. Nous respectons l'indépendance de la justice au Mexique comme parti. Notre mobilisation en faveur de Florence Gassé se fond justement sur les valeurs de justice et d'attachement à l'état de droit que nous avons en partage. Nous avons retiré en señal precisamente de que sentimos que al evocarse nuevamente un expediente del orden jurídico que no tiene nada que ver en la sesión de homenaje del Senado de France, América Latina, se está pretendiendo juntar dos cosas que deben separarse. A veces los amigos pueden tener diferencias y las deben de tratar como amigos. Ahora estamos todos a la espera de un cambio positivo para que este año 2011 sea lo que debe de ser el año de México en Francia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501